Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Club León vs. Toluca. Horario. Alineaciones probables y donde ver la Liga MX Jornada 17. Los panzas verdes y los Diablos Rojos se juegan su lugar al repechaje del Torneo Clausura 2022. El conjunto del Club León reciben en su casa a los rayados de Monterrey dentro de la Liga MX en las acciones de la Jornada 17 de este Torneo Clausura 2022, en duelo a disputarse este domingo 1 de abril a las 8 y 6 de la Ciudad de México por la señal de Fox Sports y Claro Sports. El conjunto comandado por el entrenador interino Cristian Martínez, llega a este encuentro tras rescatar un empate frente al Santos Laguna de visitantes a un gol, complicando su boleto a la ronda del repechaje de esta temporada. Por su parte, los dirigidos por el director técnico mexicano Ignacio Ambriz, llegan tras ligar cuatro partidos con derrota frente a Tires o ANL. Juárez FC y el Atlas, por lo que dejaron escapar puntos importantes para asegurar su sitio en la fiesta grande. El conjunto de los panzas verdes se encuentra actualmente en zona de repechaje en el lugar 11 con 20 unidades, pero de sumar una derrota y combinarse con victorias de Mazatlán, Pumas Unam o Santos, podría quedar eliminado. Por su parte, los Diablos Rojos se ubican en el sitio 13 con 18 unidades, por lo que necesita de la victoria y esperar que los equipos de Pumas de la UNAM y Mazatlán FC no logren victorias, para asegurar su lugar entre los 12 mejores del torneo. Alineaciones del Club León vs. Toluca Club León Rodolfo Cota David Ramírez Shane Barreiro Andrés Mosquera William Tecillo Fidel Ambriz Ángel Mena Luis Montes Omar Fernández Sean Meneses Víctor Dávila Toluca Luis García Raúl López Arete Ortega Valver Huerta Isaías Violante Leonardo Fernández Jordán Sierra Claudio Baeza Diego Rigonato Camilo Zambetzo Alexis Canelo Salud Tecnologio Tecnologio teñor patronio озяxs